Muy bueno, y acá yo siento que estamos un poco en esta segunda parte de la charla que tiene que ver con esta brecha generacional tan fuerte que ocurrió en estos últimos 15 años, se podría decir, más o menos, 15, 20 años, que aceleró todavía mucho más esta diferencia si el mundo digitalizado cambió completamente las reglas de juego de un montón de cosas, de un montón de agonaciones, de cómo es el ocio en los chicos, el acceso a la información. Algunos especialistas en la ansiedad dicen que un chico de 7 años con acceso a internet maneja hoy ya más información que un emperador en la época de los romanos. Y que eso contribuye al estado de ansiedad también el volumen del tráfico de información por sí solo, sin tener en cuenta además el contenido, que ya si el contenido no es bueno todavía todavía más. Pero me interesa que según tu experiencia también nos puedas contar cómo ves que actúa y cuáles son estas dificultades particulares que se generan con esta brecha generacional. Sí, yo ahí en el libro describo un poco algunos temas del perfil de una identidad digital, o sea, cómo es ser digital, cómo es haber nacido en un mundo digital. Y para nosotros que estamos educando hijos sin serlo, este es un desafío enorme porque, no sé, es como educar a un hijo antes y después de la imprenta, no sé, ¿no? Antes y después de que se haya inventado la rueda, no sé, es como, bueno, estamos educando hijos en el medio de un cambio mundial enorme. Y nosotros no somos digitales, viste que cuando nos queremos hacer los digitales, nuestros hijos nos dicen, no te está saliendo muy bien, ¿no? Entonces, quizás, yo ahí planteo como una cooperación intergeneracional. O sea, que hay algunas cuestiones que a nosotros en la vida nos salen un poco mejor por no ser digitales, por ejemplo, tolerar la espera o tolerar la frustración. Quizás los podamos ayudar a nuestros hijos en la tolerancia a la espera y la frustración, pero hay otras cosas que a ellos les salen muchísimo mejor que a nosotros, entre comillas, como procesar la información que reciben del mundo en la velocidad que lo hacen o la creatividad, ¿no? Yo hablo ahí del pensamiento divergente. En general tenemos hijos sumamente creativos y que tienen lo que llamamos de lo cognitivo el pensamiento divergente, que es múltiples formas de resolver un problema. Nosotros somos mucho más convergentes, somos más clásicos para resolver problemas. Lo resolvemos como lo resuelve la mayoría de la cultura. Si miramos un poquito más a nuestros hijos, vamos a ver que ellos van a llegar a un mismo resultado por múltiples formas. Tienen que ver con esa información que vos escribías recién que tienen en la mente. Entonces, tanto desde la manera de pensar como desde la manera de sentir y vincularse como desde la manera de hacer, tienen formas propias de vivir. Además de Juan García, que decíamos recién, es Juan García Digital. Y nosotros teníamos otra manera de vivir. En poco tiempo el mundo cambió mucho, ¿no? Cuando le describimos a nuestros hijos que esperábamos hasta las seis de la tarde para ver un programa de televisión en un canal, ¿no? O que hablábamos con nuestra pareja de turno, que por ahí en algunos casos era su mamá o su papá, atrás de una puerta con un cable. Y la abuela se metía en el teléfono a ver con quién hablaban por el otro teléfono. Y vimos en un momento la tele en color, no sé, ¿no? Algunos tenemos que contar esas escenas, los que tenemos más de 50. Y los hijos nos miran con una cara como diciendo, ¿de dónde saliste, no? ¿Viste? Y yo creo que para ellos somos seres muy extraños. O sea, así como nosotros podemos sentir que ellos son extraños, creo que nosotros para ellos somos muy extraños en la manera de pensar. Yo ahí planteo en el libro también ejercicios de empatía cognitiva, ¿no? Siéntense con un hijo un rato y planteen algunos temas que a ustedes les parezcan importantes en la vida, ¿no? Y con un hijo ya de 7, 8 años lo van a poder hacer, más cortito, con un hijo de 15 más largo. Pero pregúntenle qué piensan. No le pregunten nada de su vida íntima, no se trata de eso en la conversación. Pero pregúntenle qué piensan sobre algunos temas del mundo. Qué piensan sobre los valores, qué piensan sobre la sexualidad, qué piensan sobre el dinero, qué piensan sobre el amor. Hagan una lista de temas que para ustedes sean importantes, qué piensan sobre Dios, sobre la existencia, sobre el mundo, sobre la espiritualidad. Y pregúntenle qué piensan. Y ahí tenemos que escuchar mucho los papás. Entonces, lo que vamos a escuchar va a ser una forma particular de pensar. La de él y la de su generación. Y ahí tenemos que abrir mucho las orejas. Porque si queremos meter ese pensamiento en nuestra forma de pensar, no logramos esa empatía, ¿no? Y acá no estoy hablando de valores, porque probablemente los hijos tengan los valores del padre o de la madre o de ambos. Lo que pasa es que lo van a vivir a su forma. Y lo van a vivir a su forma generacional, ¿no? Entonces ahí escuchen a sus hijos si pueden. Nos vamos a encontrar con algunas sorpresas. Que no tienen que ver para mí con valores en general, sino tienen que ver con creencias distintas. Formas, maneras muy particulares de vivir. Los vínculos, el amor, la sexualidad, el manejo del dinero, las creencias espirituales. El tiempo, el pasado, presente y futuro. Cómo viven en el tiempo, el pasado, presente y futuro. Hay algo que también nosotros nos pudimos ayudar mucho, que es armar un proyecto de vida. Porque ellos están mucho más presentes en el ahora. Bueno, acá en la fundación sé que trabajan mucho esto. Nos pueden enseñar mucho estos hijos a vivir en el ahora. Son los maestros del presente, los digitales. Viven el ahora y están viendo cómo el ahora les despierta emociones. Y quieren sentir eso ahora. Y por ahí les cuesta un poquito, a diferencia nuestra, mirar para atrás. Y valorar a sus abuelos y las costumbres y las tradiciones. Y por ahí les podemos ayudar en eso. Y les cuesta un poquito hacer un proyecto de vida, mirar hacia adelante. Y nosotros como generación estamos mucho más pendientes del pasado. Y a veces eso nos cuesta mucho. Y muy pendientes del futuro. Y vos que trabajás con ansiedad sabés lo que eso nos genera, ¿no? O sea, estar tan pendientes del futuro. Entonces, creo que acá hay una diferencia enorme. Nuestros hijos son los maestros del presente. Y quizás nosotros seamos los maestros de la melancolía. Todo tiempo pasado fue mejor. Cuando yo tenía tu edad. Y nos querramos convertir en los maestros del futuro. Y estamos todo el día diciendo cuando seas más grande, cuando seas más grande, cuando seas más grande. Bueno, a veces no nos está yendo tan bien a los adultos pensando tanto en el devenir, ¿no? Pero creo que hay una brecha generacional ahí inevitable. Quizás nuestros padres hayan sentido la misma con nosotros. Pero particularmente acá está lo digital que es un tema apasionante. Muy interesante. Muy interesante. Que lo quiero vincular un poquito con este tema que estamos hablando. Que me parece que para muchos padres es súper desafiante, ¿no? Por lo menos yo lo observo también en el consultorio. Que muchas veces estas diferencias en los vínculos padre-hijo son un gran causante de estrés. Para mí, los vínculos en general son el primer causante de estrés. Los vínculos mal llevados y las relaciones padre-hijo en los dos sentidos, ¿no? Con nuestros padres y con nuestros hijos son un gran causante de estrés, ¿no? Pero hay algo que vos traés en tu libro, que es un desafío enorme, pero tan lindo, que es esto que planteás de dejarle un hijo a la vida para cuando yo no esté, de alguna manera, ¿no? De que esa mirada transformadora me lleve a poder anclarme en aquellas cosas que ha dado la vida, que por ahí tiene que ver con una sabiduría más profunda para poder dar herramientas reales que le sirvan al hijo después. Entonces, independientemente de todo lo que pueda cambiar en el mundo, independientemente de todos los cambios que puedan seguir habiendo, que seguramente va a seguir habiendo muchísimos cambios, yo siento que necesitamos discernir y conectarnos bien con aquellas cosas que no cambian, ¿no? Aquellas cosas que siguen siendo eternas y ahí es donde encontramos toda estabilidad, porque si no después nos apoyamos en cosas que son volátiles, que son cambiantes y no entendemos nada porque ponemos mucho ahí y por ahí no va por ahí la cosa. Entonces, estos drivers que vos mencionabas y este espíritu de dejar un hijo a la vida para cuando yo no esté, me parecía muy interesante que lo puedas desarrollar un poco. Hay cosas que van a necesitar nuestros hijos que seguramente también nosotros las necesitamos cuando éramos hijos o las seguimos necesitando de nuestros padres hoy en la adultez, ¿no? O sea que más allá de esta brecha generacional que decíamos, hay algo que permanece y hay cosas que los hijos seguimos necesitando de una madre o de un padre, más allá de cuándo nacimos o de en qué momento de la cultura nacimos. Y ahí yo trabajo con, hasta acá, en la conversación hemos, para que la gente más o menos sepa por dónde venimos, hemos abierto esa pregunta de quién es nuestro hijo, ¿no? Bueno, cómo es él. Y ahora empezamos a abrir otra pregunta que es qué necesita de nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que yo le puedo aportar en la vida, no? Y ahí yo trabajo con una metáfora que es unas valijas, ¿no? Me gusta esta idea de ponerle ropa de abrigo en esa valija a la hija o al hijo para que se abriguen cuando nosotros no estemos, ¿no? Y educar a un hijo es darle para mí algunas ropas de abrigo para que se pueda abrigar, ¿no? Bueno, en algún momento del futuro ya no vamos a estar en sus vidas. Pero antes no vamos a estar en un montón de momentos. No vamos a estar cuando le ofrezcan droga en la plaza de la esquina del barrio. No vamos a estar cuando tenga que ver cómo decide su sexualidad con su pareja a los 18 años. No vamos a estar cuando tenga una primera entrevista de trabajo. No vamos a estar. Vamos a estar adentro de él, ¿no? Y qué hicimos o cómo vamos a estar adentro de él, ¿no? Y ahí yo planteo como cinco valijas que son como eso que yo considero como, como decir, de los drivers, de esa ropa para abrigar. La primera tiene que ver con la educación en el talento. O sea, que el hijo se vaya de una escuela o de una familia con una conciencia clara de cuáles son sus talentos, ¿no? Los va a mostrar desde la sala de cuatro o cinco. En ese caso mi infante ya lo va a empezar a mostrar. Por suerte hoy hablamos de inteligencias múltiples. Una buena noticia para toda la gente que nos escucha es que todos tenemos hijos inteligentes. El tema es que descubramos dónde, dónde está esa capacidad. Y por qué es ropa de abrigo. Porque si a mí, mi mamá y mi papá me van mostrando mi talento, me van mostrando que cuando yo hago tal actividad, me brillan los ojos, me fluye el tiempo. Tengo capacidad para hacerlo. No hace falta que sea el mejor. Tengo capacidad para hacerlo. El día de mañana yo voy a poder armar un proyecto de vida con eso. O sea, ropa de abrigo porque yo el día de mañana voy a poder salir al mundo a querer hacer algo. Algo que a mí me haga bien. Para lo cual tengo facilidad y lo disfruto. Así que si 18 o 19 años de mi vida me van mostrando esas dos o tres áreas donde yo disfruto y hago las cosas bien, ahí va. La segunda ropa de abrigo tendría que ver con los límites y el afecto, que yo un poco lo pongo en la misma valija a propósito porque decirle que no a un hijo es para mí un acto de amor. Y cada vez que digo que no, digo que sí. O sea, si yo vivo en una familia donde están claros los noes y están claros los síes, ok, hay alguien que me cuida, es como una ruta que está bien señalizada, sé dónde puedo pasar el amarillo, dónde no lo puedo pasar. No sé, se puso blanca la ruta, no estoy en riesgo. Tengo un papá y una mamá que me dejan pasar por ahí. Se puso amarilla, hay riesgo, no puedo. ¿Qué voy a hacer si soy un hijo normal? Voy a trasverir, voy a pasar el amarillo. Bueno, tengo que tener un señor o una señora con una brocha amarilla que me digan, por ahí no va, ¿no? Te dije que no. Y ahí están los límites y el afecto, ¿no? Te quiero mucho, mirando los ojos a un hijo, te quiero mucho, vales mucho para mí. Y esto no podés hacerlo ahora. Vas a esperar tres años, te vamos a pedir que esperes cuando seas más grande, ahora no. De esta forma no, de esta forma sí, ¿no? Y ahí los límites y la emoción, el afecto van en la misma valija. Los que estamos escuchando esto hemos tenido padres bastante claros en los límites. Muchos de nosotros venimos de casas donde la ley estaba muy clara y quizás se demostraba menos el afecto explícitamente. Nuestros viejos laburaron mucho, demostraron el amor así, pero les costaba más decirnos te quiero, ¿no? Mirarnos a los ojos, darnos un abrazo. Por ahí hemos ganado mucho terreno los padres actuales en eso, en dar un abrazo, en decir te quiero. Pero cuando tenemos que poner un límite estamos dudando mucho. Entonces no sé quién va a lograr esta integración, si nuestros hijos o nosotros, pero bueno, propongo esta valija de límites y afecto. La tercera tiene que ver con las habilidades sociales, sé que la fundación trabaja un montón en esto de educar en la empatía, educar en la compasión, que es un poquito más que sentir lo que el otro siente, es aliviarle el dolor. Y lo que yo llamo el liderazgo altruista que es tomar decisiones por el bien común, ¿no? ¿Por qué es ropa de abrigo? Porque esto, si un hijo se va aprendiendo el amor, aprendiendo a ser empático, a ser compasivo, a tomar decisiones no solamente por su propio bien, sino por el bien de su grupo, por el bien de sus amigos. Bueno, el día de mañana tendrá buenas parejas, buenos vínculos en sus trabajos, buenos vínculos de amor con amigos. Le vamos a mejorar todo su aspecto relacional. La cuarta valija sería la educación en valores, que transmitamos lo que para nosotros nos importa. Y que cada familia vea cuáles son los valores en los que quiere educar a sus hijos. Y yo hablo poco de valores porque se huelen en la cocina, ¿viste? Para mí están en el aire de la casa. O sea, si yo tengo un padre honesto, hay muchas posibilidades de que yo sea honesto o alguno de mis hermanos. Si tengo una madre que valoró mucho el trabajo, probablemente yo valore el trabajo como ella. O sea, tengo los valores de mis padres, ¿no? Y el quinto, que para mí es como ponerles, no sé, sacos de abrigo, no sé, que para mí no hay con qué darle a ese, que tiene que ver con la validación del ser del hijo, que es todo lo que hablamos al principio, que es que el hijo se sienta digno. ¿Digno de qué? Digno de ser mismo. O sea, que él se vaya de la casa con la sensación de dignidad, de que vale, de que le alcanzó a su papá, de que fue suficiente para su madre. Y que, y eso tiene que ver con el amor propio. Para mí es la ropa de abrigo más potente porque, porque con ese amor propio va a poder amar a otros después. Pero tenemos que hablar en crianza un poquito más del amor propio. Que no es narcisismo, que no es sentirme superior, que no es sentir que soy el rey del mundo. Es sentir que no soy el uno, ¿viste? No soy el crack, como decimos los padres a los hijos. Eso no valía. Eso es un engaño. Los hijos no son unos, ni primeros, ni dioses, ni princesas. Haga lo que haga, yo le alcanzo a mi mamá. Y eso es amor propio y para mí eso va a ganas de vivir. Por eso yo lo considero la ropa de mayor abrigo que le puede desmadre a un hijo, esa sensación de dignidad. No sé si estoy hablando demasiado, Juan, ¿por vos no? No, qué lindo, qué lindo. Lo conecté con un millón de cosas, la verdad. Pero un poco, vos sabés que cuando le preguntaron al Robert David sobre la clave de la educación del futuro, él dijo que para él la clave de la educación del futuro estaba basada en la dignidad humana. Mirá. Y que la dignidad humana para él tenía dos pilares. Uno, el respeto por la singularidad del otro, aquello que está en el otro y es innato el otro, que tiene que ver con un montón de todo lo que venís diciendo, ¿no? Que tiene que ver con ese talento, con esa cosa particular, con esa persona que viene. Y lo otro dijo el amor incondicional, ¿no? El amor incondicional desde que se pueden poner límites, pero que nunca se va a hacer sentir a la otra persona que no nos pertenece, que no es parte de nosotros, ¿no? Y que lo voy a conectar con algo que decía Elizabeth Kruber-Ross, que, viste, se acompañó a muchas personas, se me volvió a morir, y que en esas conversaciones sagradas desde el último tiempo, dijo que para ella el te quiero sí había matado más que todas las garras. Bueno. El te quiero sí. El te quiero sí practicás el deporte que a mí me gusta, si te sacás las notas que a mí me parece que tenés que sacar, si estudiás la carrera que yo creo que tenés que estudiar, si te juntás o te casás con las personas que creo que son las adecuadas para vos, que pertenecen a un determinado ámbito. Ese amor condicional, ¿no? Ese amor condicional. Ahora, viste, cuando uno escucha gente como el Brad David, ¿no? Que, bueno, me honra que algo de lo que yo digo te suene a él, ¿no? Pero cuando uno escucha gente que la pasó, ¿viste? No nosotros que tratamos de hacer algo bueno con nuestro trabajo, pero creo que no la pasamos como la pasaron ellos, ¿no? Yo le creo mucho, le creo mucho a estas personas que la pasaron, ¿no? Uno dice, che, es difícil y no, ¿no? Es difícil y no, o sea, es difícil educar, pero hay pocas recetas, pero si uno escucha a estos sabios, ¿no? Que hablan de esto tan humano como, sí a la esencia del hijo, sí a su singularidad, ¿no? Sí a quién es, ¿no? Y no a nuestras expectativas, a nuestros propios deseos, a nuestras propias condiciones, ¿no? Si mi papá me pone condiciones para quererme, yo debo estar fallado. Yo debo estar fallado. Eso es lo que empieza a generar muchas dificultades en la sensación de dignidad, ¿no? Y qué voy a hacer hasta los 12, 13 años. Voy a tratar de hacer algo para que mi mamá me quiera. Voy a parecer mucho a lo que ella espera. Nuestros hijos enseguida se empiezan a dar cuenta de qué esperamos. Y hasta los 8, 9, 10, el riesgo es que lo intenten. A costa de lo que ellos son. A los 13, 14 ya nos empiezan a cobrar la factura, ¿no? Ya nos empiezan a decir, esto ya no va más así. Y pueden hacer un síntoma para decirnos, acá estoy yo, acá estoy yo. Entonces, nada, escuchando a estos sabios que vos y yo tenemos como referentes, creo que la cosa no parece tan compleja, aunque después se nos haga tan difícil en la vida cotidiana, ¿no? O sea que es raro, pero es bastante humana la base, ¿no? Tiene que ver con esa aceptación, con el amor que mira bien. Sí, mientras hablaba, me conecté mucho con esto de la validación, porque siento que esas validaciones que no tenemos y que vamos cargando después es como un saco roto para el resto de nuestra vida, ¿no? Y cómo después se traslada en esas validaciones externas, en otros roles y demás. Qué importante esto de la validación, ¿no? Que no quiere decir que todo lo que haga el hijo haya que aplaudirlo, que no quiere decir que esté todo bárbado, que no haya que poner algún límite y demás, pero sí, me gustó esto que dijiste, lo quiero resaltar, ¿no? De hacerle sentir al hijo que es suficiente, que no tiene que hacer nada por el amor, ¿no? Que después también va a tener que aprender muchas cosas, pero cuánto mejor es cuando también tiene un padre que está aprendiendo y no está parado por ahí en un rol de autoridad absoluta, ¿no? Por ahí hay gente que nos está escuchando que hoy tiene un hijo que no quiere ir a la escuela. Por ejemplo, post-pandemia, que no quiere ir a la escuela, que se quiere quedar durmiendo toda la mañana. Y qué hacemos con un hijo así, que esta persona está escuchando lo que estamos diciendo de la validación, ¿no? Y por supuesto en ese hacer vamos a tratar de ayudarlo. Y te pedimos con papá, te pedimos con mamá que hagas un esfuerzo, te vamos a ayudar. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no querés ir a la escuela? ¿Qué sentís cuando estás en la escuela? ¿Qué es lo que te frena ir a la escuela? ¿Qué pensás de vos aprendiendo? ¿Qué pensás del mundo social de tus amigos? ¿Por qué él preferís quedarte en casa, en una cama, con un teléfono toda la mañana? Entender lo que le pasa. Pero acá estamos nosotros, ¿no? No te vamos a comparar con tu hermano que se iba a la escuela. No vamos a decirte que otros hacen las cosas mejor que vos. No vamos a pensarte como alguien fallado, ¿no? O que nos desilusiona, ¿no? No, no, vamos a estar para acompañarte a resolver esta situación tan compleja para vos como ir a una escuela, que parece que te está resultando difícil. Entonces, ahí va, ¿no? Esto de la validación se puede jugar en situaciones tan complejas como tener un hijo quizás angustiado o con miedos, ¿no? En una cama sin poder ir a la escuela. Y bueno, que ahí podamos sostener nosotros ese esfuerzo que él va a tener que poner también para poder afrontarlo, pero con papá y mamá detrás, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!